Hola, ¿qué tal amigos enlayenses? En esta ocasión con la oportunidad de dirigirme a ustedes con un tema que me llena de motivación, pero sobre todo que es parte de lo que me alienta a realizar mi trabajo de una manera comprometida y responsable en favor de los enlayenses. La participación ciudadana es un elemento fundamental en la construcción de la democracia. Hay muchos mecanismos por los medios de los cuales los ciudadanos pueden involucrarse en funciones o en temas que le tratan al gobierno, que nos tocan a nosotros atender y que sin embargo en esta comunión de esfuerzos logramos encauzar precisamente esas circunstancias que nos unen como sociedad en motivos comunes. El día de hoy quiero invitarles a participar en la próxima carrera Down, una carrera con causa que se llevará a cabo el próximo día 10 de julio. Me honro en ser una participante que será un corredor con causa. La participación de mi parte es en la aspiración de poder correr 5 kilómetros. Quiero reconocer que aunque me gusta practicar el ejercicio, no soy profesional, ni siquiera, ¿qué podríamos decir?, insistente en este tema. Pero la causa me motiva sobre manera a participar y dar eso, mi mejor esfuerzo. Y que me ayuden ustedes, que me compren kilómetros a través de los organizadores. El kilómetro cuesta 100 pesos y que ustedes mismos sean mi aliento para poder conseguir terminar esa carrera de 5 kilómetros. Mi familia me acompañará, caminará primero 2 kilómetros y después me tocará a mí seguir el esfuerzo sola en conclusión. Les pido que se pongan en contacto con Alejandra Costa Jiménez a los teléfonos 461-216-0583 o al 461-178-9215. Lo mismo pueden hacer, acudir a comprar sus boletos al Centro Down en calle Alfonso Teja, Sabre, número 104 en la zona centro. Esto está ubicado precisamente entre las calles de Francisco Juárez y Avenida Las Fuentes. Ahí encuentran el Centro Down. Es un esfuerzo de celayenses por una causa que afecta o que es relacionada a muchos celayenses. El Centro Down se está formando a razón del esfuerzo de padres de familias que buscan dar una educación de calidad y generar niños autosuficientes, jóvenes autosuficientes y adultos down autosuficientes para el día de mañana. Es una magnífica causa, es una causa que están haciendo y es una causa en la que creo que podemos sumar esfuerzos. Los invito a participar, además de asistir a la carrera el próximo 10 de julio, pero insisto, sobre todo, hacer mi aliento y que compren kilómetros. Yo estaré dando de corazón por Celaya mi máximo y esperando terminar la carrera. Muchas gracias. Gracias.